Ya no es posible que tú me quieras solo por el bien de los dos Desde lejos me cansé de amar una flor con espinas que se marquitó Lo siento mi amor pero este juego tiene que acabar Como mueren las olas en el mar hay cosas en la vida que vienen y se van Lo siento mi amor ya ves que es fácil hoy lo decidí Nuestro horizonte muere como el sol como cambia la zona su color Como cambia los tiempos Solo ha quedado el jardín, la guitarra y el perro el verano está aquí Sabe Dios cuando germinarán las semillas que un día plantamos tú y yo Lo siento mi amor pero yo creo que en la intimidad Con tus besos el punto de calor se me escapa tu cuerpo de sudor En plena oscuridad Lo siento mi amor la vida es un intenso repetir Para morir suelta la puesta del sol Hoy te quieren mañana, mañana te necesitan Lo siento mi amor Lo siento mi amor Solo ha quedado el recuerdo de tantas noches con tu calor Lo siento mi amor Lo siento mi amor Todo, 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 todo se acabó Todo se terminó Lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento mi amor Ojalá que te vaya bonito Solo te digo adiós Lo siento mi amor Pues no puedo decir Sigue, 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 sigue tu camino Que yo seguiré mi destino buscando tu amor Y tú que no creías, mira, ¿y ahora qué? Siento mi amor, cuando juego termino Hoy yo me lamento de ese cariño Que para mí fue un quebranto tremendo dolor Siento mi amor, cuando juego termino Vente lejos, me cansé de amarte Y es por el bien de los dos Siento mi amor, cuando juego termino Así como cambian las dos a su color Se fue olvidando poquito a poquito, mi amor Lo siento mi amor, cuando juego termino Como son las cosas de la vida Tener que decirnos adiós Lo siento mi amor, cuando juego termino Bueno mami, que te vaya bien Chao 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 Chao